qué tal amigos cómo están estamos aquí en el tianguis de valderas y miren lo que nos acabamos de encontrar unas tarjetas de demon slayer están muy chidas hay desde 20 pesos hasta de 50 y yo creo que nos vamos a llevar esta vean es y no es que están muy chidas son de bandai nanko como pueden ver ahí qué les parece yo también me voy a llevar esta que viene con tanjiro y con tomio que hay muy buenas cartas de ahí también tenemos a nezuko y esas creo que son como calcomanías hay muy buenas cosas por acá miren por ahí tenemos varias cosas igual ahí tenemos unos gokus hay muy buenas cosas y tenemos unos trunks pero estoy muy emocionado porque si si es un un anime que me gusta mucho y pues vamos a ver qué nos encontramos amigos miren acabamos de llegar a otro puesto donde venden muchos hot wheels premium en ahí tenemos los de rápido y furioso hay unos que son muy buenas piensas por ejemplo esta actura es uno de mis favoritos de este lado tenemos los de batman están muy chidos y aquí tenemos la serie de cars en dos mil 24 piezas que les parece hay mucho coleccionismo de de cars bueno a mí en lo personal no no me gusta del todo pero hay mucha gente que sí por aquí tenemos un toyota igual es uno de mis favoritos y por aquí el kit pero acabamos de armar miren les voy a enseñar algo que es bastante interesante son unas cartas de pokemon miren estas las dan siempre se ven acabamos de comprar de hecho una están muy padres ahí tienen los precios de 85 es un sobre de japón y esto es otro de 100 que les parece y están estos de 110 que traen un sobre una carta especial y una moneda son piezas bastante chidas y acabamos de armar estas cartas de demon slayer que ya cuando esté en la casa se las enseñaré no manchen amigos esto es lo que más me emociona ahora se las enseño porque vamos a continuar miren acabamos de llegar a un puesto donde venden muchos mac farland toys tenemos ese tripac de la liga de la justicia bueno de injustice 2 está muy chido vean tenemos este otro duo pack de batman con una armadura y otro batman hay muy buenas cosas como por ejemplo ese topollillo muy chido y vale quiero enseñar que acabamos de comprar esta camioneta toyota la tarjeta corta está muy chida les voy a seguir mostrando aquí tenemos los de spawn van ahí el joker por acá tenemos a lex luthor unos baby yoda estos que están por aquí de marvel retro hay muchas cosas buenas de este lado tenemos los de dragon ball de bandai nanko tenemos a majin vegeta se ve muy bien aquí tenemos a goku en su forma base de este lado tenemos a goku super saiyajin vean creo que es el fase 2 si no mal me equivoco con pues le este la estrellita de ángel no de que ya ya se me ya falleció ya tenemos aquí a estos otros de bandai de la película de broly y de este lado tenemos esta otra serie de batman la verdad no conozco mucho de dc comics nada más conozco pues a la liga de la justicia y un otro personaje vean aquí tenemos más de dragon ball que les parece hay muy buenas piezas les voy a enseñar estas estatuas de batman y de superman están muy chidas todas amigos vean les quiero enseñar estos de plantas contra zombies están muy muy bien hechos bueno amigos vamos a continuar a ver qué más encontramos miren amigos acabamos de llegar a un puesto de cartas de one piece y de pokemon y van tienen diversos precios hay algunas que están a precios muy accesibles como este en cinco pesos hay unas que me gustaron en lo particular que son de pokemon pero bueno también sé que hay amantes de one piece yo les debo de confesar que no soy muy fan de esta serie pero también tienen tarjetas de pokemon y eso sí me interesa bastante bien aquí están viendo todos los tres desde 45 hasta de 100 400 ahorita les voy a mostrar unas que están en mica miren están en cinco pesos que les parece digo yo no les puedo mencionar aquí muchos personajes ni nada por el estilo no porque pues les vuelvo a comentar no no soy muy fan solamente bueno conozca el que es luffy pero ya los demás pues no no sabría decirles miren aquí están las de pokemon en este charizard me gustó obviamente ya llevamos uno está en 90 pesos bien aquí tenemos otra que está en 10 pesos está muy chido solo gráfica y aquí tenemos otra que está en 60 pesos bien y de este lado tenemos a este 95 en 10 no hay unos buenos precios amigos y este que está en 20 que les parece amigos y les voy a mostrar las que ya llevamos déjenme bueno bien les voy a mostrar esta que está en 900 está en mica pero me dicen por acá que tiene textura está muy chida les digo yo no las conozco en lo en lo personal no bien estas son las que ya llevamos que les parece están muy chidas miren esta nos costó 10 pesos y no mal recuerdo bien déjenlas giro de este lado para que las puedan apreciar mejor ven aquí tenemos a juego este es uno de mis pokémones favoritos vean a este 0 a también está muy chido que les parece tenemos a arcanite a macho y a este es lo igual bueno la verdad no no sé pronunciarlos muy bien en garchomp este igual me encantó amigos está mucho y aquí tenemos unas de one piece igual todas van desde 10 hasta 100 pesos miren qué les parecen hay unas muy chidas amigos ya tienen los artes que la verdad me gustan mucho qué les parece y les voy a diseñar las que ya tenemos en mica que es ésta y está de aquí bien tenemos a este oak malo que me gusta bastante este mutuo que nos costó 50 pesos y ya está que en 10 que les parece miren aquí tenemos a los dueños del puesto y nos van a decir sus redes sociales si balba en facebook si balba en instagram también y la página de internet es si balba paul como paul de en inglés de bóveda ajá toco si balba bolt así pues hoy si quieren conseguir alguna de estas cartas que venden ellos pues los pueden contactar por ahí igual tenemos esta revista que tiene una carta exclusiva si va esta me dijiste en 500 verdad miren qué les parece está increíble esta revista este miren está totalmente allá y tiene esta carta exclusiva de luffy que les parece y aquí tenemos las cajas de pokemon en cuanto me dijiste que estaban las cajas 1.200 y 1.300 que les parece amigos y también cuentan con estas micas que son tienen 25 pero creo que es un buen precio están una 15 y todas en 200 verdad que les parece amigos la verdad este puesto es uno de se va a convertir en uno de mis favoritos tienen todo lo que tiene por ahí tienen las cajas de one piece en cuanto tienen las cajas de one piece en 700 amigos que les parece está todo muy 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 padre así que ya saben amigos espero que les haya gustado el vídeo que se suscriban en el like comparten ya tienen la campanita ya saben sigan en mi tiktok es arroba maxestil 596 y sin más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo así que bye se cuidan